Vamos a ver cómo dos antenas idénticas o dos radiadores idénticos situados a lo largo de una línea con diferentes amplitudes y fases crean interferencias formando lo que se denomina una agrupación de dos antenas. Dos radiadores situados en el espacio libre, este y este, estos dos radiadores, crearían ondas esféricas que se propagarían en el espacio y la primera onda tendría una variación de fase, la segunda onda tendría una variación de fase, una variación de amplitud y una variación de amplitud. La suma de las dos ondas nos dará el campo en el punto destino. Bien, vamos a ver un primer ejemplo muy sencillo donde dos antenas o dos radiadores generan ondas que se propagan en todas las direcciones del espacio. En la dirección perpendicular a la agrupación denominada broadside, los caminos recorridos se puede observar que son idénticos y por lo tanto las señales se van a sumar en fase porque las distancias recorridas son iguales. Mientras que en la dirección del eje de la agrupación denominada dirección endfire, vemos que hay una diferencia de caminos de media longitud de onda que equivale a pi o equivale a ciento ochenta grados y que es equivalente por supuesto a un cambio de signo menos uno en la amplitud de la onda. En este caso, estas dos señales se restarán. En el diorama de radiación podemos observar que en las direcciones donde la señal se suma hay un máximo y las direcciones donde las dos señales se restan habría un nulo de radiación. Veamos el diorama de radiación tridimensional. En las direcciones del eje de la agrupación hay un nulo y en las direcciones perpendiculares al eje de la agrupación habrá un máximo. En la figura de la izquierda podemos observar que si los dos radiadores están en estos puntos, estamos observando las ondas, una fotografía de las ondas cercanas que salen de la antena con nulos en la dirección del eje de la agrupación y máximos de las ondas que se irían propagando con el tiempo en la dirección perpendicular a la agrupación. Veamos otro ejemplo también muy sencillo de dos antenas separadas una longitud de onda. Estas dos antenas nuevamente en la dirección perpendicular se van a sumar en fase. En este caso en la dirección del eje la distancia de separación es una longitud de onda y por lo tanto también se suman en fase, pero habrá una dirección del espacio o varias donde podemos observar que hay una diferencia de caminos. Y en este caso cuando esta diferencia de caminos sea media longitud de onda se cancelarán. Esto equivale a tener máximos en estas direcciones, donde las señales en la dirección perpendicular, esta y esta, están en fase. En las direcciones del eje hay una longitud de onda de diferencia de caminos y justamente en estas direcciones hay una diferencia de fases de ciento ochenta grados apareciendo nulos en el diagrama de radiación. Aquí vemos el diagrama de radiación tridimensional con máximos en estas direcciones donde las señales se sumaban en fase, máximos en estas direcciones donde había una diferencia de una longitud de onda y nulos en aquellas direcciones en las cuales la diferencia de fase era de media longitud de onda. En la parte de la izquierda vemos claramente que las ondas van a tener máximos en las direcciones de los ejes y nulos en las direcciones donde la diferencia de caminos de las ondas es media longitud de onda. Veamos un nuevo ejemplo, un tercer ejemplo, de dos antenas separadas media longitud de onda pero una de ellas tiene amplitud más uno y la otra menos uno, es decir, están desfasadas ciento ochenta grados. En este caso, estas señales, el camino recorrido es el mismo pero en origen la fase está separada a ciento ochenta grados y por lo tanto habrá cancelación. Mientras que en esta dirección hay media longitud de onda que compensa la fase de menos ciento ochenta grados de origen y por lo tanto las señales se suman. Y en este caso vemos que el diagrama de radiación, pues el máximo está en la dirección del eje y el nulo lo tendremos en la dirección perpendicular al eje. Este es el diagrama tridimensional con el máximo en la dirección del eje o dirección en FIRE y nulo en la dirección perpendicular a las dos antenas que estarían situadas en estos puntos. La fotografía de las ondas en un instante determinados también nos indica que hay nulos en la dirección perpendicular a las dos antenas y máximos en la dirección del eje. Otro cuarto ejemplo, también muy simple, en este caso dos antenas separadas un cuarto de longitud de onda pero con un desfase de menos noventa grados. En este caso, esta diferencia de fase de noventa grados compensa lo menos noventa que tenemos en origen y por lo tanto la señal se va a sumar en la dirección del eje de la agrupación mientras que en la dirección opuesta se va a cancelar. Es decir, lo que tenemos que comprobar siempre es la suma de la señal más la atenuación que produce la onda, es decir, la variación de fase de la propagación más la fase en origen. Aquí vemos claramente que en una dirección habrá un máximo cuando tengamos fase en origen cero grados, desfase noventa grados negativos y esta antena que tiene menos noventa grados se suma con la onda que ha variado hasta menos noventa. En cambio, aquí menos noventa, noventa adicionales tendríamos ciento ochenta y tendríamos cancelación en la dirección opuesta. Vemos nuevamente el diagrama tridimensional máximo en esta dirección, nulo no se ve pero está en la dirección opuesta. En la fotografía de las ondas en un instante determinado se observa claramente el efecto de ondas con el máximo en la dirección del eje de la agrupación. Bien, veamos el caso general, la teoría general. Básicamente, cuando una antena se desplaza del origen, el vector de radiación es la transformada de Fourier de las corrientes con respecto a la nueva situación, es decir, las corrientes están desplazadas con respecto al origen y esta integral, por el hecho de tener un desplazamiento de las fuentes, equivale a que el nuevo vector de radiación es el mismo que tendríamos en el origen más una diferencia de fase. Es decir, una traslación equivale a una fase lineal y el diagrama de radiación de esta antena, desplazada con respecto al origen, es el que tendría la antena en el origen más una fase que indica la situación de la nueva antena. Bien, cuando tenemos dos antenas, el vector de radiación total es el del origen por lo que se denomina factor de la agrupación o factor de interferencia. Este uno representaría la antena del origen y este término de fases representaría la antena desplazada. Aparece una diferencia de fase entre las ondas y un factor de interferencia que depende de la situación de las dos antenas. Veamos diferentes casos según que las antenas estén situadas en el eje X, según que las antenas estén situadas en el eje Y o según que las antenas estén situadas en el eje Z. Aparecen diferentes factores de la agrupación para el eje X, eje Y o eje Z. En general, las dos corrientes pueden ser diferentes, no como en los casos anteriores que eran idénticas, es decir, la relación entre la corriente uno y la corriente en el origen tendrá una amplitud y una fase. Y por lo tanto, el factor de la agrupación o factor de interferencia tendrá uno que es la antena situada en el origen, A1 y una fase para la diferencia de fases entre la antena uno y la antena dos y este término que representa la diferencia de caminos entre las dos ondas. Bien, finalmente esta es la expresión para el factor de la agrupación. Hemos agrupado todas las fases en este término y vemos que este término realmente es la suma de una fase que es una diferencia de camino y otra fase que es la diferencia de fase entre las amplitudes de las dos corrientes situadas en el origen y en el punto correspondiente. Bien, esta fórmula tan simple nos permite analizar agrupaciones uniformes de dos antenas donde para diferentes amplitudes podemos estudiar diferentes diáramas de radiación. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que la amplitud de las dos antenas es la misma y vamos a variar simplemente la diferencia de distancia entre las dos antenas y vamos a variar también la diferencia de fase entre las dos antenas. En este caso el factor de la agrupación será uno más un término de fase. Podemos simplificarlo y obtenerlo en forma de función trigonométrica, forma de función coseno, obteniendo diferentes diáramas de radiación para diferentes valores de la distancia de separación y fases, diferencia de fase entre las dos antenas. Podemos observar que el diorama de radiación para la agrupación de dos antenas idénticas separadas media longitud de onda, sale lo que habíamos previsto intuitivamente con un diorama de radiación con nulos en la dirección endfire y máximos en la dirección broadside. Tenemos una tabla comparativa donde podemos ver para dos antenas idénticas donde variamos dos parámetros diferentes. La fase, variamos las fases relativas entre las dos antenas o variamos las distancias relativas. Antes hemos visto diferentes casos de diáramas de radiación, este lo hemos visto, dos antenas idénticas separadas media longitud de onda, este también lo hemos visto, dos antenas idénticas separadas una longitud de onda, este también, dos antenas idénticas separadas un cuarto de longitud de onda, pero en fase. Bien, este sería un caso con una diferencia de fase de 90 grados y este sería un caso con una diferencia de fase de 180 grados que hemos visto precisamente este caso de aquí y este caso de aquí también lo hemos visto. Bien, y estos otros cuatro casos diferentes ligeramente se pueden deducir fácilmente a partir de los anteriores y por aplicación directa de las fórmulas que hemos visto. Bien, esto es todo lo que quería comentar del tema de agrupaciones de dos antenas. Hemos observado que dos antenas idénticas separadas una cierta distancia variando la amplitud y la fase entre ellas nos puede permitir encontrar diferentes diáramas de radiación con máximos y nulos en diferentes direcciones del espacio. Esta propiedad la vamos a utilizar para diseñar antenas con determinadas características de radiación para forzar máximos o nulos en las direcciones que nos interesen. Y esto es todo con lo que quería decir en el tema de agrupaciones de dos antenas.